Saludos a todos y bienvenidos a un videíto más de PartyHard Vamos a rockear fuerte, que diga felicitar fuerte A nuestra siguiente fiesta Con nuestro héroe normal Un saludo al Dr.Charlos que siempre ve los videos Yagiru que los veo como mil veces Estamos aquí en la esquinita Y vamos a ver que podemos hacer Tenemos un montón de cosas que hacer Pero un montón de guardias de seguridad Así que hay que tener un poco de cuidado Con lo que hacemos, decimos o vemos Y bailemos por aquí I will break you Ya me veo, me veo, me veo Vamos a bailar aquí, provoquémoslo I will break you, viene por mí Viene por mí, ándale, ven, ándale, ven Ah, primer guardia de seguridad muerto Ha sido por el caballo Oh, hay un camión ¿Qué es esta persona? Espero, no me está persiguiendo a mí Ay, sí me está persiguiendo a mí No, no, no Parece que sí viene atrás de mí Oh Sí venía atrás de mí Recordemos que en el último dijeron Que la gente ya se estaba como Uh, yo aquí ganaste un trofeo La gente se estaba ya empezando a organizar Para acabar con el montafiestas Entonces Un lindo face Estamos haciendo lo que se puede ¿Dónde se puede? El caballito ya hizo lo suyo Así que pronto ya no habrá Más cosas que hacer Más que tirar gente al drenaje Me gusta este lugar Vamos a empezar a agarrar gente que caiga aquí Y al drenaje Gente que venga y al drenaje Gente que venga al drenaje Y no sé qué está pasando Pero La gente está toda Como alocadona Y yo quisiera subir un poco y explotar algo Pero Vamos a intentarlo por aquí Subimos y activamos esa bomba Y volvemos aquí abajo a bailar Baila conmigo Mike Le matamos hasta aquí Y lo echamos al drenaje También ya nadie lo ve No sé cuántos murieron Pero Ey Hay otra Se viene a comprar acá Si se va la policía Lo matamos Pero Bueno Aquí viene una chica enamorada Uy En la cara Nadie ve nada Solo está un poco Borracha Bien Vamos por la otra bomba Si es posible La activaremos Nada más De entrada Por Cuidado con el guardia de seguridad Estamos aquí Vamos a intentar Activar La bomba Ay Viene por mí Viene por mí Bueno Ahí viene el solitario Del que estaba ahí parado Que más podemos hacer Apretar esa S ahí Bueno Por donde entraremos Por aquí arriba Vamos a empezar a hacer un poco De nuestra clásica estrategia De Persona abandonada Persona asesinada Uy Uy En tu cara Luego aquí hay una pareja Que está a punto De hacer cosas cochinas Pero Pues nadie vio Los van a encontrar Pero nadie me vio a mí Eso es bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos muy pocos objetos Con Cuáles interactuar aquí Y el problema Es que What? Dude No aguantaré Esto y se va Bien Se ha ido Y en cuanto se van ellos Vamos a intentar Este Activar la siguiente bomba Dance time Sí Me va acercando El que quiero que se vaya Es el Justo ese Y vamos a activar Esto de aquí Y entrar a la acá Tomamos Acabamos Acabamos Me alejo De la bomba Ah Ya me voy No Ahí vamos también Bueno Solo me dejó noqueado Así que igual Y alcanzo a levantarme Estoy tiradito por ahí Pero Me levantaré Ahora tenemos dinamita Solo Que tengo que levantarme Me va a matar A golpes Al final de cuentas He sido busteado Íbamos tan bien Tan maravillosamente bien Que ni iba a pensar Que íbamos a fallar así Bueno Lo primero que queremos Es activar esta cosa Como siempre Pum Intentamos de nuevo En que momento me ve Es que hay un guardia De seguridad Que está entre la multitud Y si yo me quedo Quinto mucho tiempo Me alcanza a ver Bueno Bueno Ahí viene otro guardia De seguridad Y lo vamos a acabar Ahí mientras está El Don Poli Con el resto De los guardias Bum 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 3 2 1 Bum ¿Qué ha pasado ahí? Nadie lo sabe Vamos a activar La otra bomba Esperamos a que se va El Poli Ah Me ha visto Me ha visto No No es justo ¿Por qué? Porque según yo estoy Fiestando bien acá Y todo esto pasa Y todo esto pasa En mis narices Bien Entonces guardamos El correr Activamos Huimos Huimos Vamos a esperar A que se vaya Huimos 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 Y me persigue Pum El caballo lo mata Eso es Eso es Vamos Bastante bien Cuando no haya nadie En el pasillo Matamos al guardia Mientras bailemos Salimos Caballazo al guardia Caballazo al guardia Paz Bien Quisiera acabar con la pareja Porque ya saben Si eres pareja Acaban contigo Alejo Me alejo Fum In the face Ahí Tirado Que nadie nos vea Si Nos deshacemos De los otros cuerpos Después de que pase El paramédico Ya los vio Ni modo Vino el oso A la fiesta No manches Bien Solo una persona Comió un poco de Cosa envenenada Pero hey Dude Estuvo buena la fiesta ¿No? Vamos a tirar Este cadabro Por acá Que nadie lo encuentre Y nadie haga más escándalo Así que bueno Vamos Muy bien Un arbolito Aún nos queda Un golpe de cebra Todo el mundo Se ha locado El oso está Está enloqueciendo Va a ser algo Bastante bueno Y es que Vamos a dejar La bomba Aquí Y nos vamos a ir Wow Bomba Se murieron bastantes Ah Pero no era Bomba Bomba Era Hoy vino como el SWAT ¿Eh? ¡Añame me down! ¡Rayos! ¡Esos se están robando a todo el mundo! ¡Rayerdat! ¡Rayerdat! Bueno La música ya se acabó Bueno Bueno Imposition Se están llevando a todo el mundo No sé si Si será posible ¿Qué está pasando aquí? Osito Ayuda Un poco de ayuda Esto casi voy a activarlo Ah se cae y mata el de atrás Después tapa el camino O sea que No es algo tan bueno de usar Bien Y backup Se están arrestando a todo el mundo Estos monos Vamos a ver No quiero entrar a la casa Este Bueno Tenemos uno más Solo llevo 27 En realidad no Yo ya no puedo entrar a la casa Y hacer nada al respecto Hasta que se vayan Esos tíos Va a estar muy rudo No quiero entrar Y que me agarren Pero ¿Va a entrar al baño? No, 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 no Me vienen para acá Voy a meter a la ducha No sé si la S La podremos activar Desde acá afuera No Bueno Ahí vamos Ahí vamos Llevamos 30 Ya se fueron los otros Así que Esa es la cuestión Que el oficial revise Y Aplicaremos la de El camino solitario El oso podría ayudarnos Se va el poli Y tenemos Más Bomba aquí Tomen bomba Bien 2 1 Pum Lo que hemos visto Es que la bomba No mata Solo adormece Así que No sé qué tan buena Será Pero bueno Tenemos a un par De solitarios Y recuerden Solitario en la fiesta Te carga el payaso Nunca esté solitario En la fiesta Solitario en la fiesta Te carga el payaso Vamos todos al baño Uhhh Esa se murió en el excusado Qué triste Solitarios en la fiesta Te mata alguien Y luego Lloras Así es en la fiesta Te atrapan en la fiesta Vamos por los solitarios Fiesta, fiesta Sí Nos faltan Solo 20 Personas Que están En la fiesta Oigan Están en la fiesta ¿Qué pasó? Uy Yo llamé Yo fui el que avisó Mientras estemos En la fiesta No Hay problema Uy Ahí viene un solitario Los solitarios Mueren En la fiesta Quince más Bien ¿Qué más podemos usar? Nos falta usar la gran S Vas a intentar usarla Solitarios Solitarios Van tres Vienen cuatro ¿Qué está pasando? Vámonos de aquí Porque recuerda Si nos ven cerca de un cadáver El poli sospecha de nosotros Uy Porrista Bien Solitario Llegale Bueno Vamos al otro lado Por los solitarios El osito El osito Me gustaría que hiciera algo Al respecto Uy Spider-Man No me digas que estás Solitario En una fiesta Porrista Va a venir a llamar por teléfono La agarramos en el camino La agarramos en el camino Sí Es hora de bailar Nos faltan diez más Bueno Doce Recuerden Si vamos por los solitarios Al final quedarán menos Y ahí podremos hacer ¿Viene una chica? Ay ¿Estás aquí sola? ¿Estás aquí sola? ¿Han llamado a la policía? ¿Pero por quién? ¿Será por este solitario de aquí Y esta chica de acá? No Ya me vio Oh Me ha atrapado el hombre Del flush Bueno Va a cerrar la escalera No lo puedo matar I will crush you No, no, no Oye No, no, no Se supone que tú tienes Tú estás encargado De hacer eso de ahí Bueno Ya no Ya no podemos hacer Este Sutilezas Con el camino Así que Bueno Don oso Perezoso O sea El oso no nos No nos delata La porrisa nos delató Que se muera Ahora Faltan Solo seis Vamos a tener que esperarlos A que se vayan Separando Que se separen Que se vayan Un poco más lejos Entonces pues así No pasa nada Y los vamos agarrando Aisladamente Ahora en teoría Yo no soy sospechoso De ningún murder Porque nadie me ha visto Y podemos Avanzar con el oso Solo falta este Pum Y lo hemos logrado Una vez más Sí Pensamos que no lo lograríamos Bueno Pensaba que no lo lograría Pero vamos a bailar Ahora bien Allá vamos Sí Sí Dos veces Sí Hemos matado a todos Usado trampas Y un tiempo récord De nueve minutos más Los errores Han sido como quince Veamos la historia 73800500 Party harders Party harders Party down in the San Francisco subway After hours And you heard about the party Just in time to catch him Is that correct? That's what I was hoping What was your plan exactly? The last time you encountered this man It didn't exactly swing in your favor I knew exactly what I had to do It was plain and simple He had to be stopped Nos van a intentar detener En el último nivel Al parecer último nivel Esto ya no sé Qué tiene que ver LDS mod No sé qué será eso Pero vamos a intentar verlo En el próximo video Mientras tanto Recuerden dejar un like Si les gustan las fiestas Y nos vemos en otra vida De party hard Con más taquitos Que digan con más fiestas Adiós Doodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod CC por Antarctica Films Argentina